Hoy me toca una nota personal. Quisiera dar gracias por algo que no ha ocurrido, pero que pudo y quiso ocurrir. Con motivo de mis 80 años cumplidos ayer, recibí la insinuación de algunas entidades de reunirse conmigo. El partido APRISTA había resuelto hacer una reunión de masas el día sábado y un grupo de amigos y parlamentarios habló de una cena para el día lunes, para el día de hoy. Me he permitido declinar a ambos agasajos. Y no por modestia, sino por razones muy claras a las que me da derecho mi edad. En la primera, yo no quisiera, yo tenía dudado mucho por el homenaje del partido al cual me debo y en el cual estoy, pero quisiera que estuviesen presentes todos los líderes, que estuvieran presentes integralmente en todos los sectores de pensamiento del partido. que fuera una oportunidad de reunirnos todos, aunque solo fuese ocasionalmente en torno a una de las más viejas figuras del partido, pero como un símbolo de unidad. Y no ser de ningún modo, ni aunque fuera sin intención, pretexto de su unión. Y en cuanto a lo segundo, me pareció que era suntuoso el ágape, caro la cuota, y que en estos tiempos de dificultades económicas, los hombres que quieren reunirse a conversar, pues se pueden reunir sin tanto gasto, y sin suntuosidad, sin aparato. Me ha parecido que debía renunciar a eso, aunque significaba para mí grande honor y grandísimo placer. No por resaltar otras cosas que por eso. Doy públicas excusas a aquellos que se adhirieron a ese homenaje, y a quienes no he desairado, sino simplemente he querido representar mi congoza y mi duda por lo extemporáneo de una reunión de ese tipo. Y a mi partido, porque quisiera, ese sí, quisiera tener esa reunión, pero con todos, en la que no falte ningún matiz del partido, en la que sirva de motivo para que, si algunas palabras hay, vengan de todos lados, no solamente del sector oficial, sino de todos lados, y que, por algún motivo, o no un puente de plata, sino un puente de vieja madera, como soy yo, se crucen puentes, se salven tramos difíciles, y nos juntemos todos como debemos estar, y como hemos estado. Y muchas gracias, y mil perdones.